En este 2023, el zoológico Miguel Álvarez del Toro continuará con la disminución de venados en la zona del Zapotal, esto con el fin de darle un respiro de la sobrepoblación que alcanzó este animal al no tener un depredador natural en el lugar. Joe Miceli Hernández, coordinador estatal para el mejoramiento del SOMAD, señaló que esta disminución que comenzó el año pasado continuará en mayor medida para este año que comienzan. Vamos a disminuir la cantidad de ejemplares aquí, no quiere decir que no va a haber, pero sí vamos a poder llevar otra vez al equilibrio porque están comiéndose todo y eso es un problema porque no hay regeneración del bosque. Explicó que el proceso que debe realizar para transportar a estos hérvidos es complejo, ya que requieren de una muy buena logística porque tendrán que ser insertados en lugares que no son muy accesibles para que puedan llevar una vida prolongada en su hábitat natural. El proceso es complejo porque el transporte implica toda una logística, son lugares que no son muy accesibles y bueno, pues no teníamos vehículos, ahora ya tenemos y vamos a empezar a realizar. Las cajas de transporte fue una limitante, pero que ya fue superada. Finalmente dijo que se espera llevar entre 10 y 12 ejemplares en cada uno de los puntos o zonas protegidas para comenzar a sobrepoblar en zonas que más falta haga estos animales, como por ejemplo la sepultura y el locote. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.